Hola, me llamo Julio González, soy administrador de sistemas y release engineer con experiencia en software libre, computación en nube y Big Data y he diseñado plantillas de CloudFormation durante más de 5 años. A lo largo de este curso perseguiremos los siguientes objetivos que te permitirán conocer el significado de infraestructura como código y el valor que aporta, aprender conceptos clave de CloudFormation, aprender a crear plantillas básicas y a desplegarlas así como realizar actualizaciones y aprenderás a través de lecciones teóricas para introducir conceptos básicos además de crear plantillas junto conmigo siguiendo mis instrucciones. Intentaré cometer algunos errores frecuentes para que puedas reconocerlos en el futuro durante tu trabajo y te presentaré algunos retos para que crees plantillas de cero o casi desde cero ayudándote con consejos y finalmente facilitándote una propuesta de solución. Para este curso deberías tener unos conocimientos básicos de AWS, EC2, S3, LB y redes que puedes adquirir a través del siguiente enlace y además tienes algunos requisitos a nivel de acceso a una cuenta de Amazon Web Services, un editor que soporte JSON o YAML con resaltado de sintaxis para facilitarte el diseño, es recomendable un cliente Git para descargar nuestro repositorio Git aunque también puedes consultarlo vía web y en cuanto a la cuenta en Amazon Web Services cualquier persona puede crear una siempre que tenga una tarjeta de crédito o creo que ahora incluso de débito. Una cuenta de Amazon Web Services recién creada reciba algunos recursos gratuitos que podremos usar a lo largo del curso y con esos recursos el coste si incurrimos en alguno será de unos 3 euros para algunos recursos. Si ya tienes una cuenta existente y no tienes la capa de uso gratuita estimo que probablemente el gasto será alrededor de unos 10 euros. Por otro lado es muy importante que para esta cuenta de Amazon Web Services solicites ampliar el número de instancias T2 Micro y T2 Small a 2, recomendado a 4, en la región de Amazon que vayas a usar. Yo por defecto voy a usar la US East 2. Lo recomendable es que tú también uses la misma región y zona de disponibilidad ya que los ejemplos que tendremos en el repositorio están basados en ella. Por otro lado necesitarás el editor con soporte llámelo JSON. Estas son mis recomendaciones para varios sistemas operativos y el cliente Git a no ser que quieras usar el interfaz web. Si te resulta interesante puedes seguir el siguiente enlace.